...adulto, y voy a llevar un edificio grande, y siempre el pasado fue de edificio. Sabía ya lo que iba a la cárcel. ¿Quién me imagina que esa cárcel vendría en parte? Y el destino también me empujó adentro hasta acá. Por un hecho grave mismo, no sé qué verás. Hemos entrado en la cárcel, me enteré un grupo de trabajo, por eso y conocía el asunto pastoral, el trabajo pastoral. Y bueno, me integré. Y he trabajado, he vivido muchas vivencias internas, y después, por medio de la pastoral, íbamos limando situaciones de la gente que vive ahí, las penubles que vive ahí, las que yo también las partí. Así que, bueno, agradezco el grupo de gente que me ha integrado, y hoy en día estoy, estoy todavía, a pesar de 5 años que estoy ya afuera, pero estoy ahí adentro, estoy ahí adentro, colaborando con la gente de la pastoral. Y yo sigo a la barca, y conociendo esta pastoral, ¿se podrá bajar? Es difícil, es difícil, es lindo porque la misma barca lo asume a las personas, y no somos acá. Aplausos Aplausos